Lo que sí hay que decir es que físicamente la América, a pesar de que tiene una pretemporada más corta por haber sido el campeón del fútbol mexicano, luce impecable. Creo yo, Paco, que esta plantilla tiene profundidad, a pesar de las bajas, por tener a jugadores convocados con sus respectivas selecciones. Y claro, evidentemente, este es un ejemplo de un equipo que hace bien las cosas a través de los años. Mantiene una base de jugadores importantes, se les va a Quiñones, pero bueno, al menos tienen ahí a muchos más jugadores de jerarquía. Entonces, compran uno, máximo dos, en todo el año futbolístico, no nada más en un torneo. Y creo que esa es la clave, que en su momento Tigres lo hizo bien, ahora está tomando esa batuta el América. Pero me parece que es un ejemplo a seguir cómo plantean y cómo planifican las temporadas del Club América. Entonces, al final de cuentas, yo creo que entre América, Pachuca y poco más, podemos tomar esos ejemplos para poder seguir sacando jugadores y poder abastecer a nuestra selección con este tipo de modelos. Son diferentes, pero dan resultados. Y para mí son los dos mejores equipos en este momento en el fútbol mexicano. Tiene un conducto y un camino claro. Esa es la primera. Hoy tiene una buena conformación de la mitad de la cancha, pero tiene jugadores de recambio y eso es lo más importante. Si se van dos centrales y traen otros dos centrales de calidad, América vuelve a ser campeón del fútbol mexicano. Y te digo, se podrían ir Lichnowski y Cáceres, ¿eh? Se podrían ir los dos. Lichnowski tiene que regresar a Tigres porque a ellos les pertenece. Sí, es correcto, es correcto. Pero todavía no deciden qué va a ocurrir porque en conferencia de prensa decían, pues vamos a ver qué pasa con este futbolista chileno. Oye, rapidísimo, una acotación. Muy bonita la camiseta, perdónenme, muy bonita la camiseta. Te vamos a regalar una musleta. No, no la quiero. La semana que viene, tranquilo, nosotros te la regalamos. La época de Lamboa, la vamos a regalar. Yo creo que el matador se está haciendo americanista. Aquí al lado mío también. Porque ven a la cámara por tremenda cosa que dices. Aquí al lado mío. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.